Le voy a proponer José Félix... El presidente de Colombia, Gustavo Petro, invitó al jefe de los ganaderos para integrarse como uno de los negociadores con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional. José Félix Lafauri recibió la propuesta el viernes en un foro organizado por su gremio. Hasta hace poco, el ganadero era un duro crítico del gobierno, al igual que su esposa, la senadora María Fernanda Cabal, jefa de la oposición en el Congreso. Su presencia será valiosa en los diálogos que se han iniciado con el ELN y que ojalá sean la concreción inicial de lo que llamamos la paz total. Pese a sus críticas al gobierno, Lafauri llegó recientemente a un acuerdo con Petro para que los ganaderos le vendan al Estado unos 3 millones de hectáreas de tierra destinadas a campesinos sin propiedad. Y si el presidente me pide una colaboración en esta dirección, lo voy a hacer. Lo voy a hacer con el compromiso que me obliga, además un sector como el nuestro, que ha sido el sector más atropellado por todos los actores violentos en todas las regiones colombianas. Petro dará a conocer en los próximos días la comisión completa que dialogará con los rebeldes tras la ruptura de las negociaciones bajo el gobierno de su predecesor, Iván Duque. Las conversaciones se reiniciarán muy probablemente en Venezuela, que junto a Cuba y Noruega oficiarán como garantes de un eventual acuerdo. Gracias.